Aviene, Telediario, bajo supervisión adulta. ¡Gracias por ver el video! Y Telediario S en Facebook. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Con la mira puesta, en el 4 de febrero, partidos y movimientos políticos ya anuncian su postura de cara a la consulta popular. En lo internacional, un incendio sin control en California deja a un muerto 150 edificaciones destruidas y más de 20.000 evacuados. ¡Gracias por ver el video! Historia y tradición encierran sus 400 años de existencia. Veamos. ¡Gracias por ver el video! Es un parque muy tradicional, muy lindo. Dentro de su perímetro de seis hectáreas se encuentra el primer observatorio astronómico del país, así como el famoso churro de la Alameda, un mirador levantado a finales del siglo XIX. El pasar de los siglos han provocado numerosos cambios en el parque, pero en él se conservan una infinidad de nostalgias y recuerdos. ¡Venga al cubo, venga al cubo! Tengo amotecito con arvejas o picadillo. Y es que la Alameda también ha servido como fuente de trabajo para muchos. Todos los comerciantes que están aquí en el parque son emblemáticos, son ya la segunda y la tercera generación. El parque de la Alameda está rodeado por algunas edificaciones de valor histórico para la ciudad, pero a pocos pasos de aquí se encuentra uno en especial que guarda relación con los orígenes coloniales de Quito. Se llama la Iglesia de El Belén, construida tiempo después sobre la capilla conocida con el nombre de Veracruz. Fue el lugar donde los conquistadores españoles oyeron la primera misa con motivo de la fundación de Quito. Ubel Onofre, Telediario. En el Coliseo General Rumiñahui se llevó a cabo el Festival Quito Nía en exclusiva para las personas de la tercera edad. El evento es parte de los homenajes a la capital por sus 483 años de fundación. Veamos. La música en honor a Quito encendió la fiesta. En las gradas y en los bajos del escenario el público expresó sus emociones. Contentos en la tercera edad. Gracias. Nos alegra a todos los de la tercera edad. Es nuestra música, es de nuestro tiempo. Se trata del Festival Quito Nía que reúne a varios artistas locales e internacionales por las fiestas de la ciudad que por primera vez se realizó para las personas de la tercera edad. Una ciudad que no discrimine por ninguna condición y menos aún por su edad. Participaron adultos mayores de la capital que forman parte de los diferentes programas de atención del Cabildo. Son más de 30 mil los adultos mayores que se benefician de los programas del municipio de Quito. Aquí no hubo excusas para quedarse sentado. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos compartieron la alegría en esta celebración. A veces no nos damos cuenta de que muchas de las personas lo único que realmente necesitan es un poquito de amor. La fiesta se extendió hasta pasado el mediodía. Para Telediario, reportó Romel Garzón. ¿Y sabe usted cuál es la calle Juan de Dios Morales en Quito o mejor conocida como La Ronda? Lo invitamos a ver qué nos ofrece este emblemático rincón de nuestra capital. En esta tradicional calle uno se encuentra, por ejemplo, con maravillas como esta. El local de Gerardo Zavala, un verdadero maestro que durante 50 años viene fabricando trompos y otro tipo de juguetes en madera. ¿Qué otros juegos tradicionales fabrica usted? El yo-yo, el valero, la perinola. Pero la estrella es del trompo. Sí, la estrella es del trompo. Apuesto tanto a volar su imaginación que no tiene un registro del número de modelos de trompos que ha elaborado. Mi fuerza es el reinvento. Como ustedes pudieron ver y observar, tengo algunos reinventos. Y aparte de hacer del tipo tradicional. Por siempre, Quito bonito. Pero aquí también hay sabor. Un lugar frecuentado por turistas nacionales y extranjeros es el Chef Tif, donde se fabrica chocolate artesanal. Nosotros utilizamos solo cajado ecuatoriano, utilizamos solo nacional arriba. Probar un poco de chocolate aquí a Ecuador y nada, conocíamos este sitio y aquí estamos. ¿Es recomendable venir acá a darse un paseo por La Ronda? Sí, de las calles más bonitas de Quito. Y claro, si lo que usted prefiere es la vida nocturna y la bohemia, La Ronda le ofrece muy buenas opciones para poder tomarse un canelazo y escuchar música en vivo con los panas. Y cómo no también, jugar una partida de 40. Casi siempre, pero más en estos días, las rondes de esas calles que se niega a dormir temprano. El telediario reportó Alexis Moncayo. Bueno, y así se disfrutan las fiestas en la capital de la República, pero hay otros temas muy importantes que queremos compartir con ustedes. Vámonos ahora, Mariusi, al sector del calzado, en el sur de Quito, en donde el presidente Lenín Moreno y Richard Espinosa se entregaron oficialmente al hospital Quito Sur. Y también la sorpresa en el evento fue la renuncia de Richard Espinosa. Es por eso que vamos a dar paso en este momento a nuestro compañero Daniel Montalvo, para que nos cuentes, Daniel, qué sucedió exactamente. Sabemos que Richard Espinosa renunció, pero por otro lado también se informan las redes que el presidente Lenín Moreno no habría aceptado esta renuncia. Cuéntanos. Gracias, Mariusi, buenas tardes. En efecto, fue durante el acto de inauguración algo que no estaba previsto en su discurso de presentación de este hospital. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y delegado del presidente ante esta institución presentó su renuncia. Dice que por tercera ocasión lo hace debido a que por asuntos personales desea cambiar ya de actividades. Hizo una recordación de que durante 11 años y gracias al actual presidente, él ha ingresado al gobierno, al sector público y que desde distintos espacios ha ejercido cargos de dirección. Vamos a escuchar cuál fue precisamente la declaración de Richard Espinosa y cuál la respuesta del presidente de la República en el siguiente extracto. Quiero anunciar a ustedes que he conversado con el presidente, no lo he hecho ahora, el presidente lo conoce. Desde el primer momento en que asumió el poder yo le presenté mi renuncia un 24 de mayo. El presidente no me lo aceptó, se lo había venido pidiendo hace algún rato, he conversado con él y le he pedido poder dejar el IES finalmente después de haber hecho la obra más grande que se ha hecho en todos los tiempos. Justamente son casi 11 años de haber trabajado por y para la revolución ciudadana, revolución a la que le agradezco a Lenín por haberme permitido formar parte. El IES con Lenín siempre estará en buenas manos, así que tranquilos, el presidente sabrá escoger a la persona idónea que pueda seguir transformando la institución. Creo que recibida la renuncia voy a considerarla y contigo mismo. Vamos a conversar un poco acerca del tema. La verdad es que un proceso revolucionario precisa de gente que actúe de manera revolucionaria y tú lo has hecho. Y a las revoluciones dejaron de ser esas revoluciones con arma al brazo, con mochila y velados muchas veces por la noche, velados por la oscuridad. Ahora las revoluciones se hacen con escuelas, se hacen con colegios, se hacen con obra pública y se hacen con hospitales. Esto es revolución. Bueno, pues gracias a la producción por prevenirnos de que ya estamos nuevamente con el paso. Sobre la obra que se ha inaugurado este día 5 de diciembre aquí en el sur de Quito, precisamente en el sector del calzado, debemos contarles que requirió una inversión de 200 millones de dólares. El tiempo de construcción, según las autoridades del IES, ha sido de 12 meses en un consorcio en el que participan una empresa ecuatoriana, Semaica, una empresa española y una empresa china. En cuanto a la capacidad del hospital, y con esto también le prevenimos a la producción para que nos ruede las tomas del interior del hospital, tiene una capacidad de 450 camas. Según las proyecciones, en un año de funcionamiento atenderá alrededor de un millón 200 mil pacientes y con esto se busca descongestionar la atención médica en el hospital Carlos Andrade Marín del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que queda en el sector de Miraflores. En cuanto a esta obra, queremos contarles que está catalogada, las autoridades de salud la han clasificado como un hospital tipo 2. Esto quiere decir que tiene servicios de consulta externa, medicina general y 38 especialidades. 1.800 funcionarios van a prestar servicio en esta casa de salud y está previsto que en su mayoría se logre ofrecer una atención 24-7. Lo han comprometido las autoridades durante el acto de inauguración y es que este hospital va a atender los siete días de la semana en tres turnos de consulta, es decir, cumpliendo las 24 horas del día. En cuanto a los 1.800 funcionarios, el 75% corresponde a profesionales de la salud, es decir, tecnólogos médicos, médicos, enfermeras, laboratoristas, especialistas en imagen. Y en cuanto a la especialización en imagen, nos han dicho que tienen un tomógrafo de capacidad de 256 que permite hacer diagnósticos de enfermedades vasculares. Esto quiere decir que tienen la capacidad de este equipo de leer información al interior del sistema circulatorio de los pacientes. Nos parece que tecnología de primera nos han dicho que con eso se podrá liberar, sobre todo atender pacientes en áreas de hemodiálisis, en áreas de quimioterapia, en áreas de rehabilitación, que son las que más están colapsadas en el hospital Carlos San Rademarín del norte de Quito. Es la tercera casa de salud del instituto que va a funcionar aquí en la ciudad de Quito. Recordemos el primero, inaugurado en 1970, el hospital Carlos San Rademarín, luego en el 2011 el hospital San Francisco, que se ubica en el sector de Cárcelén, y ahora este hospital Quito Sur, que se ubica en el sector del calzado. Compañeros, nosotros estamos a la espera de una entrevista que nos ha comprometido el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa, y nosotros vamos a permanecer aquí en este punto en atención a ese compromiso. El rato que contemos ya con la presencia de Richard Espinosa aquí para ampliar la capacidad del hospital, los servicios y sobre todo el tema de la coyuntura, nosotros volveremos a solicitar tanto ustedes... Muy bien, ese es el informe de Daniel Montalvo. Aquí presentó precisamente la renuncia que la dio a conocer Richard Espinosa en pleno discurso, y más adelante el presidente Lenín Moreno apoyando su gestión diciendo que lo iba a conversar. Tenemos entendido que Richard Espinosa nos daría una entrevista en vivo, en exclusiva, para este informativo, así que de ser así estaremos en contacto nuevamente con nuestro compañero Daniel Montalvo. Así es, destacar también esta obra que era una de las muy esperadas en el sur de la ciudad, realmente muy, muy importante para beneficio de todo ese gran sector que constituye el sur de aquí. Uno de los más grandes del país. Hacemos una pausa y al volver, lo que usted tiene que saber sobre el carnet de discapacidad que entrega el Conaris. Así es, estará con nosotros su presidente Javier Torres. Ya venimos, no se lo pierda. Mira, Violeta, yo no tengo ni idea. Juan, no te hablas enterado. No quiero un cuento, quiero que me digas la verdad. La metida de pata de Juan termina destruyendo la relación de Mauro y Violeta. Yo vine a cortar con vos. Verano eterno. Hoy, 17 horas. Son 6 con 53. ¿Cuál es su forma de pago? Evita las molestias de pagar en efectivo. Paga digitalmente. Es fácil, práctico y seguro. Así ganamos todos. Porque al pagar con medios electrónicos, fortalecemos la economía del país. Banco Central del Ecuador. 90 años respaldando tu dinero. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Pregúntanos lo que sea y nosotros te responderemos. ¿Cuáles son los tipos de contratos laborales? ¿Qué debo hacer para reclamar mi herencia? ¿Cómo puedo recuperar los puntos de mi licencia? ¿Cuál es el tratamiento para las varices? Todos en algún momento tenemos preguntas. Al mediodía, todas las respuestas... Para todas sus preguntas. De lunes a viernes, 12 horas. Mi país adentro. Los personajes, las historias. Y los sabores del país son vistos a fondo. En una revista que celebra la diversidad cultural del Ecuador. Circula todos los miércoles con el telégrafo. ¿Qué bueno sería poder controlar el tráfico de la ciudad? ¿Qué bueno sería poder controlar el clima? ¿Qué bueno sería poder controlar una gripe? Pero lo bueno de verdad es poder controlar el uso correcto de los recursos públicos. La Contraloría General del Estado se renueva y transforma permanentemente. Tú puedes ser parte de este proceso. Infórmate en www.contraloría.gov.es Precautelar, transparentar y cuidar el uso de los recursos públicos está en ti. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Continuamos, gracias por acompañarnos. De los más noticias, la consulta popular está en la mira de todo el país. Desde el Parlamento, los representantes de todas las organizaciones políticas defienden sus posturas. En organizaciones como Creo y el Partido Social Cristiano lo tienen claro. Ellos van por el sí en las siete preguntas. Hay una decisión firme de respaldar la consulta. Sin duda, un respaldo absoluto a las siete preguntas. Dicen que activamente participarán en la campaña. Definitivamente vamos a hacer campaña por el sí, aunque no sea legalmente inscrito. Habrá que ver si amerita utilizar fondos públicos. Sin embargo, la duda queda en quienes son militantes de Alianza País. Aunque Marcia Regui asegura que la directiva que prevalece es la encabezada por el presidente Moreno. Está reconocido como presidente Lenín Moreno, presidente del partido y presidente de la República. Haremos campaña por el sí. Con este escenario, los afines al expresidente Correa ya se plantean una segunda vía para poder hacer campaña. Ellos defienden la tesis del no en al menos tres preguntas. En la propia Convención Nacional del Movimiento Alianza País, se estableció que de darse ese escenario, formularíamos un movimiento político, el cual sería el de la Revolución Ciudadana. Nosotros vamos a seguir trabajando desde las estructuras de base. El movimiento lo hace la gente, no lo hace el símbolo o el número. Para Telediario reportó Alexis Moncayo. En otros temas les contamos que está por concluir la presentación de testigos de los nueve procesados en la audiencia de juicio por presunta asociación ilícita en el caso de REACH. Olga Velasco nos tiene un informe. Adelante. Buenas tardes. La audiencia se reinstaló a las nueve horas con treinta minutos, esta vez con fuertes medidas de seguridad. Se prohibió el ingreso de aparatos electrónicos y el celular a la sala de audiencias. Esto tras la publicación y difusión en redes sociales de audios del perito Luis Hurtado Vargas, quien se presentó el anterior viernes como testigo del vicepresidente de la República. Él hizo un peritaje a los correos que entregó Alfredo A, hombre de confianza de Ricardo Rivera. Tras la circulación de dicha información y por pedido del fiscal general, el juez Edgar Flores pidió se abra una investigación por presunto fraude procesal. Una investigación al testigo y una investigación de este hecho de divulgación de este material en audio que comenzó a circular en redes sociales. Informe que la defensa del segundo mandatario lo quiere incluir como prueba nueva para desestimar la información proporcionada por el colaborador cercano al tío del vicepresidente y que también es respaldado por su abogado defensor, Aníbal Quinde. Me llama la atención que al perito hoy se le pretende iniciar una investigación por venir a decir la verdad. Que sea un fraude procesal esa calificación también me asombra, pero insisto, no creo yo que eso vaya a desvirtuar la verdad que el perito ha venido a mencionar y con lo cual podría lanzarse totalmente abajo la teoría fiscal. Era ilegal por varias razones. La primera razón fue porque no había sido anunciado como prueba y lo segundo porque este perito había estado contaminado, es decir, había participado de la primera audiencia. Durante la mañana se receptaron los últimos testimonios de los testigos de los procesados en horas de la tarde y arrestan tres vinculados en este caso por dar su testimonio personal. Para posteriormente ya pasar a los alegatos finales y en los próximos días ya tener una sentencia en este caso. Esa es la información que se ha desarrollado en la Corte Nacional de Justicia. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Gracias por ese informe. Y hoy en el segmento de entrevistas de Telediario con Carlos Rabascal se trató sobre el posible veto que el presidente de la República podría ejercer en la tramitada ley económica urgente en el interior del legislativo. Para el asambleísta Elizabeth Cabezas de Alianza País se efectuaron cambios de fondo a la ley enviada por el Ejecutivo para reactivar la economía, entre ellos el tema del dinero electrónico y reformas tributarias que buscaban equidad. En ese sentido vaticinan el escenario de un veto. Nosotros teníamos previsto que esto se dé, es decir, que el presidente haga un veto en función de que los cambios que se hicieron fueron cambios importantes. Pero al requerir el apoyo de la mayoría legislativa en medio del fraccionamiento de país se sobreentiende la necesidad de buscar alianzas con la oposición. Han habido varias conversaciones, no solamente referente a esta ley que fue remitida a la Asamblea Nacional, sino más bien sobre el futuro de una agenda legislativa. De su lado, el director del Servicio de Rentas Internas aún se muestra sorprendido por los cambios realizados por la Asamblea en el tema de reformas tributarias, que en la mesa aparentaba estar consensuado. Podría ser un veto parcial realmente en el tema tributario, lo que nos causó una sorpresa de última hora es que también se excluyó lo del décimo tercer sueldo, lo de gastos personales, ya se había consensuado. Al margen de la ley, considera que el escenario es positivo por el incremento en la recaudación tributaria. Son 12 meses consecutivos de recuperación de la recaudación y 11 meses consecutivos de recuperación. Un crecimiento que según el analista político León Roldós no debe ser visto de forma aislada. La tributación no es para ahogar el desarrollo, la tributación es consecuencia del desarrollo. En otro tema, Roldós respalda la consulta popular como fundamental para reorientar el futuro del país. Y esa vía implica algunos cambios fundamentales, restaurar democracia, restaurar un orden jurídico, restaurar la posibilidad de un desarrollo en que haya coherencia. Reportó para Telediario César García. Mientras andan guayiquil, un grupo de expertos en economía analiza las repercusiones que tendría la tasa de control aduanera propuesta por la SENAE en el acuerdo comercial firmado con la Unión Europea hace un año. La entrada en vigencia de la tasa de control aduanero el pasado 13 de noviembre continúa generando reacciones. La analista económica Cristina Gervis considera que la iniciativa concebida para ayudar a combatir el contrabando tendría un impacto directo en las relaciones comerciales que Ecuador mantiene con otros países. Si nosotros ponemos impuestos, ellos también van a poner impuestos. O sea, normalmente siempre cuando se hace es recíproco. El ex ministro de Industrias y actual presidente ejecutivo de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones Corpey, Eduardo Egas, recuerda que los miembros de la Unión Europea ya manifestaron su preocupación, pero precisa que no son los únicos. Si Perú, por ejemplo, pone restricciones al ingreso de nuestros principales productos hacia allá, como son cocina y otros productos, esa industria se va a afectar. Ambos analistas destacan la importancia del acuerdo multipartes firmado con el bloque europeo hace casi un año. Mientras más mercados tengamos, más oportunidades nosotros tenemos de que nuestros productos sean colocados en el exterior. Han crecido nuestras exportaciones más que las importaciones europeas. Mantenemos una balanza comercial favorable. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior, tras la firma de este acuerdo, Ecuador incrementó en 276 millones de dólares sus ventas al mercado europeo. Mientras tanto, el tema de la tasa aduanera es analizado en Bruselas. Para Telediario reportó Jocelyn Demera. La participación de la academia es fundamental para el desarrollo del programa Casa para Todos. Hoy el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda firmó un acuerdo con la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El intercambio de información, así como el entrenamiento y formación del talento humano, son los principales objetivos del acuerdo técnico suscrito por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con la Universidad de las Fuerzas Armadas. No podemos entender un hábitat inclusivo, un hábitat seguro, sino partimos de una comunidad organizada. Uno de los conceptos más útiles es el de la economía de aprendizaje. Este es el factor clave para el éxito de las personas, las empresas y los gobiernos. La vicepresidenta encargada María Alejandra Vicuña destaca la importancia de la academia en el desarrollo del programa Casa para Todos, el cual inició de forma paralela con la gestión de Lenín Moreno al frente del Ejecutivo. Tenemos ya 115 terrenos validados y la construcción en marcha de 20 mil viviendas, de un total de 69 mil. Que todo forma parte de la reactivación económica del país, sobre todo con un sector productivo fundamental como el de la construcción. Plantearle a la gente la derogatoria de una ley, que si bien no es el único factor, pero sin lugar a dudas ha constituido un elemento que provocó una contracción de ocho puntos en un sector tan importante, sin duda merece la revisión. Vicuña señaló además que a través de acciones es con lo que se demuestra que el programa de gobierno es el del movimiento Alianza País. Para Telediario informó Alec Llanos. Bueno y tras la pausa les vamos a contar que hay una terapia milenaria con plantas medicinales. Se mantiene todavía viva Romel y amigos entre los integrantes de la nacionalidad chachila. Vamos a ver más al rezar sobre medicina ancestral. Volvemos. Celebra la identidad ecuatoriana en el extranjero. Se parte de desfiles, cultura, tejiéndolo entre maduradas y amaneceres, gastronomía. En este país me interesó hacer el encebollado para llevar la cultura de nuestro país. Y tradición de nuestro país. En 593 Ecuador, sábados, 19 horas. Todo empieza con nosotros. Los que nos levantamos a darle con todo día a día. Los que nunca nos damos por vencidos. Y dejamos de ser invisibles para ser invencibles. Los que damos valor a la dignidad. Los que abrimos los ojos. Los que soñamos sin límites. Sabemos que nuestro esfuerzo físico no es nada. Si no le ponemos corazón. Los que hacemos de cuatro paredes un hogar. Los que después de dar tantos años, ahora disfrutamos de los mejores. Los que tenemos talento para resonar en todo el mundo. Y luchamos por nuestras ideas, derechos y valores. Porque los ecuatorianos siempre podemos ser mejores. Con nosotros empieza todo. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. La esencia de Manaví. Se muestra con sus sonidos. Colores. Tradiciones y cultura. Así suena Manaví. Lunes a viernes, 19 horas 30. Grandes Maestros presenta a Marie Curie. La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones. Continuamos en su telediario. En el video más noticias en Tunguragua, 450 deportistas de los nueve cantones participan en las Olimpiadas Especiales. El objetivo es formar parte de la selección nacional y desarrollar un alto rendimiento. Por noveno año consecutivo, se desarrollan actividades de inclusión para personas con discapacidad. Por lo que en la ciudad de Ambato, 450 deportistas participaron de las Olimpiadas Especiales Tunguragua. Uno de ellos es Santiago Escobar, que con alegría esperaba deseoso participar de esta fiesta deportiva. Muy contento me siento por participar. Mi hermano que participe nada más en la bicicleta, que participe en actismo también. Sueñan con que llegue el día para demostrar que también son capaces de hacerlo. Más de 21 mil deportistas con discapacidad forman parte de la selección nacional en atletismo, gimnasia artística, natación, entre otras disciplinas. De deporte adaptado, y así vamos a seguir creciendo este año, están nuevos deportistas adaptados en el proyecto de alto rendimiento. Con estas actividades inclusivas en el deporte, no solo se les ayuda a fortalecerse físicamente, sino también les brinda confianza en sí mismos. Mejorando también su calidad de vida y se vuelvan más independientes. Para que estén bien y estén motivados. Para Telediario, reportó Máximo Barba. Y bien, como lo habíamos anunciado esta tarde, nos acompaña Javier Torres, quien es presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Econadis. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Un gusto tenerlo aquí. Un gusto para mí. El presidente de la República, en el Palacio Carondelet, participó de la presentación del Plan Nacional de Discapacidad. Esto contempla ciertos cambios en el sistema. Cuéntenos algunos detalles. Bueno, la parte primordial de lo que se está trabajando es que la Agenda para la Igualdad, que es justamente el Plan de Desarrollo en Discapacidades 2017-2021, va enfocado en un proceso hacia una atención mucho más efectiva y afectiva a las personas con discapacidad y sus familias. ¿Qué busca? Es donde se lanzan los objetivos, donde se trazan por medio del Plan de Desarrollo las competencias de cada institución pública. Cerca de 49 instituciones públicas están vinculadas a ejecutar política pública. El SRI, el IES... A cumplir objetivos. A cumplir los objetivos y los parámetros que son medibles. Por ejemplo, hablemos del más claro que el que más inquieta a la población, la acreditación de discapacidad. El presidente de la República ha estado muy abierto al pronunciamiento de la Corte Constitucional, lo que ha permitido hacer un trabajo y se ha dispuesto por medio del reglamento que en un año plazo, o sea, hasta diciembre del 2018, debemos tener un sistema o un barrenum calificador para personas con discapacidad acorde a la realidad ecuatoriana. ¿Por qué? El que usamos ahora es un barrenum español que se le adaptó al ecuatoriano en cierta medida, pero ahora la disposición del gobierno, principalmente del presidente, es acorde a la realidad ecuatoriana. Eso significa que nosotros en el año 2019 ya debemos llegar a un proceso de recalificación y carnetización, no digamos carnetización, es una equivocación, perdón, en la cédula de ciudadanía ya va a incorporar los datos... Desaparece el carnet de discapacidad. Lógicamente, eso lo haríamos progresivamente la atención, porque cerca de 429 mil ciudadanos son los que tendrán que hacer este proceso de nueva acreditación, no de nueva, sino una recalificación con un mejor barrenum, mucho más aterrizable en la realidad ecuatoriana. Entonces es muy importante aclarar hasta cuándo tendría validez este carnet. El carnet de discapacidad es válido hasta tanto el del CONARIS como el del Ministerio de Salud Pública hasta los fines del 2018, diciembre. Si es que tendríamos que de ahí comenzar a calificar, entonces se va a ir haciendo secuencialmente por cédula, por término final de cédula, y ya vamos a ver las estrategias para que vaya llevando de manera progresiva. Lo que significa que no se tiene que recalificar ahora, que quede muy claro, que no se asusten. Es un proceso que se va a ir cumpliendo. Es un proceso, pero es importante para el país, porque ya era un compromiso desde el año 2013 el haber hecho el sistema barrenum para poder atender a las personas con discapacidad. Ahora, cuente dos, ¿este plan fue socializado? ¿Se incorporaron mesas de diálogo? ¿Cómo nació? ¿Cómo se reestructuró? El plan se estructura desde una base de cerca de 12 mil personas, 12 mil 500 personas aproximadamente a nivel nacional, de 216 cantones del país, donde se hacen los talleres directamente para cuando nosotros preguntábamos, ¿qué considera que el gobierno ha avanzado, que no ha avanzado, que se ha cumplido, que no se ha cumplido? Entonces, la sociedad civil, líderes de personas con discapacidad, sus familias, logran incorporar con nosotros, podríamos decir, aportan a nuestros criterios las cosas importantes que ha pasado en cada cantón, en cada provincia. Eso permite tener los insumos para construir este instrumento, que es la agenda, justamente, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que ustedes lo pueden ver. Es la agenda que, justamente, nosotros la manejamos y que nos permite, aterrizado esto, nosotros la diseñamos de acuerdo a las competencias, a los objetivos del Plan de Desarrollo del país. Y lo más importante, después lo socializamos con los ministerios, con las 49 instituciones, y la volvimos a poner en conocimiento con 993 personas, líderes, que se les invitó en diferentes provincias del país, en todas las provincias, y ahí se logró sacar un documento que, en definitiva, busca que se vaya cumpliendo los objetivos hacia el ámbito de la discapacidad. Temas laborales, por ejemplo, el cumplimiento. Al momento actual hablamos de 58 mil personas con discapacidad. Se ha incrementado. Exactamente, insertada laboralmente. Nosotros deberíamos llegar al total de las personas con discapacidad o al porcentaje ya de cumplimiento de la cuota laboral. Las entregas de ayudas técnicas con la misión Toda una Vida, Manuel Espejo, Joaquín Gallegos Lara, cuántas prótesis, cuántas ayudas técnicas se deben entregar, cuántas visitas, cuántas Joaquinas Gallegos se deben atender. Lo que significa que las estrategias que están establecidas en esta agenda deben ser aplicadas directamente desde las instituciones que atiene. Esto significa un compromiso como Consejo, porque el Consejo ya está integrado por la sociedad civil que fueron elegidos. Además, está designado por las cinco funciones del Estado, los cuales vigilamos, observamos y formulamos también política pública. ¿Qué nos significa? Al formular política pública tengo que ver que si es que hay que tomar medidas parlamentarias, medidas de exigibilidad de derechos, medidas de acciones judiciales, medidas que permitan la efectividad a los ministerios de exigir el cumplimiento, es que hay que trabajarlo con la sociedad civil. Para finalizar, ¿cuántas personas se van a beneficiar de este nuevo plan nacional de discapacidad? Bueno, yo creo que la población en definitiva son 429 mil, aproximadamente 25 mil, 29 mil tienen una variante, hay que ver con el nuevo sistema a cuantos llegadísimos, pero lo importante es que no sé, no sé que se beneficia solo la persona con discapacidad, se beneficia la familia, por ende se beneficia una sociedad. Yo creo que aquí hay que trabajar mucho con los municipios por un tema primordial, el tema del transporte y la accesibilidad al medio físico. Lamentablemente son los problemas más graves que tenemos, entonces para llegar a la universidad, a la escuela, al colegio, al centro de salud, hay que trabajar duro y estamos haciendo una propuesta macro para el tema de movilidad, para la presidencia de la república y trabajar con esfuerzos con los municipios principalmente. Muchísimas gracias Javier, espero que esté con nosotros nuevamente en este espacio para que nos cuente sobre esa propuesta de movilidad. Con gusto siempre. Javier Torres, presidente de Conadis, con nosotros en este espacio contándonos sobre el plan nacional de discapacidad, es un compromiso de todos los ecuatorianos. Hacemos una pausa al regresar todos los detalles del deporte. Volvemos. La febrería es el nombre de una ramificación de técnicas en las que podemos trabajar en los materiales de oro, plata, cobre, bronce, estilos precolombino, platería religiosa, decorativa y contemporánea. El diseño lo hacemos en una cartulina, luego le copiamos al papel calco y con papel carbón transferimos el diseño a la lámina. Este oficio es de tradición desde mi abuelo, cuando ya tuve unos 15 o 16 años, comencé haciendo alas y diademas que hacía mi hermano para las vírgenes de Quito. Me fue gustando porque se veía un contraste hermoso la platería con la escultura. La cultura tolita es el molde en cera y luego transferimos a material de plata. Este es el proceso de la cera perdida. Yo me siento comprometido porque realmente este oficio es bien amplio en las técnicas. Han venido turistas nacionales y extranjeros, que ha habido comentarios de que les gusta el trabajo, que estoy desempeñando. Y eso para mí es un compromiso de seguir mejorando en las técnicas. Y eso para mí es un compromiso de seguir mejorando. Y aquí en el telediario es momento de la información. En la información deportiva nos vamos a referir a nuestros representantes en el Mundial de Levantamiento de Pesas porque se suman más medallas para el equipo de Ecuador. Y estamos hablando que dos de bronce llegan para el país. Estamos hablando de Celedina Nieves, que ganó medalla de bronce y también David Arroyo. Estamos viendo la participación precisamente de Celedina en la división de los 90 kilogramos, una nueva categoría para ella, que antes disputaba con las más pesadas en más 75. La esmeraldeña levantó 112 kilogramos en el arranque para ubicarse tercera y subirse por primera vez en su carrera al podio de un mundial para recibir la medalla de bronce. En Envigón terminó quinta con 134 y en total fue cuarta con 246. Ahora hablemos de la participación de David Arroyo, que logró también el tercer lugar en el arranque de los 105 kilogramos con registro de 181. Tras un apretado resultado en el que solo un kilo separó a cada uno de los primeros alteristas. El oro se lo llevó el iraní Hashemi y el plata fue para el uzbeco Iván Efremov. Con estas preseas, Ecuador ya suma dos medallas de plata y cuatro de bronce y aún faltan otras divisiones para que termine el mundial de levantamiento de pesas. Y vamos a continuar con más información. Nos vamos a referir ahora al campeonato ecuatoriano de fútbol. 13 y 17 de diciembre serán las finales y uno de los equipos que ya se encuentra preparando precisamente estos compromisos. Pero también esta última jornada del campeonato ecuatoriano de fútbol es el Emelec. Revisemos el detalle del equipo millonario. Bueno, atribuye yo creo que a la perseverancia. Este grupo perseveró y ahora hemos alcanzado. Quizás falta, porque quizás estos son los partidos más importantes, ¿no? Porque te juegas al todo o nada, pero obviamente sin desesperarse. Todo lo que se ha venido haciendo es a base de esfuerzo, de muchos sacrificios, más allá de las adversidades que se han presentado durante todo el año. Ustedes saben, nosotros hoy más que nunca, más allá de la alegría que tenemos ahora de estar ya en una final. Igual, eso no nos desconcentra, no nos hace pensar de que ya somos campeones. Definitivamente este partido que vamos a enfrentar ante el Nacional yo creo que va a ser de vital importancia para demostrar el porqué hemos ganado esta etapa. Y así como revisamos información del Emelec, revisemos también al primer finalista del torneo, que fue el cuadro del Delfín. Uno de sus elementos más importantes para una gran campaña en este 2017 fue Pedro Ortiz, que conversó con los medios de comunicación. Escuchemos. El equipo estamos tranquilos, ya se conversó, saber de que muchas cosas están pasando, pero bueno, lo que importa es la tranquilidad y la unión del grupo para ser él. No estamos corriendo como corríamos los primeros partidos, bueno, eso se está hablando, ya se puso toda la carne al asador, esperamos que nosotros, a pesar de este fin de semana, hacer las cosas bien y sobre todo llegar bien a lo que es la final. La unión, que siga siendo la unión como fue en la primera etapa del equipo, que no nos desordenemos por nada del mundo, que sigamos concentrados en lo que queremos y bueno, hasta ahora estamos haciendo historia, pero no podemos quedarnos ahí, queremos un título, lo estamos peleando, bueno, esperemos llegar bien a eso. Y a esta altura del año, algunas fichas se empiezan a mover en cuanto al campeonato nacional, unos jugadores que llegan y otros que se van, es el caso de Franklin Guerra, que no continuaría en la temporada 2018 con el equipo de El Nacional, revisemos. No, 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 todavía no, creo que todavía mi futuro es incierto, no sé qué es lo que vaya a pasar, lo que sí les puedo decir que lo más probable es que no sigan en el Nacional. ¿Esto se puede decir de manera confirmada que el 2018 Franklin Guerra ya no vestirá la camiseta del propio? No, 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 creo que no, creo que siendo sincero, hemos tenido algunas reuniones con los dirigentes, lo cual no nos ponemos de acuerdo en ninguno de los dos y como te dije, lo más probable es que no sigan en el Nacional en el 2017. Con esta información hacemos un alto a los deportes, pero los invitamos a que nos acompañen a las 14 horas en el equipo, que tengan excelente tarde. Yo sí creo que mi presencia ha contribuido a que los chicos cambien de actitud. Son artistas, madres, rockeras, campeonas. Para ellas el cielo es el límite. Ser mujer, lunes y martes, 11 horas 30. Miércoles y jueves, 16 horas 30. Amigos, los esperamos como siempre en el equipo a las 14 horas para revisar lo más interesante de una semana cargada de información cuando se definirá ya el cierre de esta segunda etapa y sabremos dónde se jugarán las finales del campeonato nacional. ¿Cómo se preparan los equipos del fútbol ecuatoriano para lo que será la última jornada, la fecha número 22 de esta segunda etapa? La información a las 14 horas aquí por la Señal de Ecuador TV. Los esperamos. Luego de la desaparición de la pequeña Julia y con las pistas de Lucio, Andrea y Elena viajan a Sudamérica. Una tierra desolada y diferente. Es inútil agitarse. Es la última estación. Este es nuestro pueblo, largo de aquí. No se pierda esta semana Tierra Indomable en el Nuevo Mundo. De lunes a viernes, 23 horas 30. Grandes Maestros presenta a... Miquel Alsina. Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas. Tierra, agua, fuego, aire. Los elementos de la naturaleza para una aventura llena de adrenalina. Desde este caballo loco te digo como buen montuvio. ¡Aguante ahí, aguante! Rodando Ecuador, todos los domingos, 19 horas. ¡Gracias! 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 La descarga, por Ecuador TV. Gracias por informarse con nosotros. En cuanto a los más noticias, Mariusi, le cuento que la comunidad Sáchila llegó a Guayaquil para ofrecer purificación espiritual y baños de florecimiento previo al Año Nuevo. Qué interesante, ¿verdad? La intención es que los ciudadanos comprueben los resultados de su medicina natural y evitar que se pierdan estos conocimientos milenarios. Veamos. Aseguran que el olvido es su peor enemigo con el paso del tiempo y por ello emprenden una campaña de rescate cultural en beneficio de los 2.590 Sáchilas dispersos en siete comunidades y en distintas provincias del país. Hemos fortalecido con esta asociación la única reconocida por el Ministerio de Salud. Nos realizaron una demostración de sus rituales ancestrales de sanación, con los que han curado sus enfermedades y en los que utilizan desde miles de años atrás plantas y elementos propios de su región. Para enfermedad natural, ¿no? Colesterol, diabético, úlcera, reumatismo, próstata. Luego dieron el soplo de la buena suerte para el florecimiento. Aseguran que el ritual es ideal para iniciar el nuevo año y goza de una buena aceptación. Viene por decir de los Estados Unidos, hablemos de Europa, de Japón. Ha habido visitas muy importantes. Ellos te llenan de mucha energía mediante sus rituales. Los chamanes o médicos antiguos permanecerán en las calles Tunguragua y Alcedo de Guayaquil hasta el próximo 30 de diciembre. Sus prácticas fueron reconocidas a través de un acuerdo ministerial como Medicina Natural. Para Telediario reportó Alfonso Reyes Cruzati. Continuamos. Un incendio en California, Estados Unidos. En la información internacional deja un muerto 27 mil evacuados y 200 mil personas sin electricidad. Hace el momento, el fuego no ha podido ser controlado y amenaza dos poblaciones con 100 mil habitantes. Un incendio forestal sorprendió a los habitantes del condado de Ventura en California la noche de lunes. Tras varias horas, los bomberos no han podido controlar las llamas que durante la madrugada consumió más de 30 mil hectáreas y obligó a 27 mil personas a abandonar sus hogares. Una persona murió en un accidente cuando intentaba huir del incendio. Al menos 150 edificaciones quedaron destruidas, entre ellos un complejo de apartamentos que ardió por el fuego. Las fuertes ráfagas de viento alimentan las llamas y dificultan que los equipos de extinción empleen medios aéreos para combatirlos desde el aire. El voraz incendio continúa y amenaza otras zonas residenciales con más de 100 mil habitantes en la ciudad de Santa Paula, donde ya comenzaron a evacuar. De momento, cinco bomberos resultaron heridos. Para Telediario, reportó Fanilara. Y seguimos festejando Quito y es por eso que nuestros equipos de Telediario se encuentran desplazados en los puntos más emblemáticos de la capital. Así es, hoy, 5 de diciembre, es el punto más alto de las fiestas, porque hay programas en toda la ciudad. Se siente en el tránsito de eso, ¿no? Por supuesto, claro. Hay que tener cuidado también para circular, pero César García está con nosotros con más novedades de las fiestas de la capital. ¡Adelante! Novedades de las fiestas de la capital. ¡Adelante! Así es, Rommel Mariupsi, saludos amigos televidentes desde la Plaza de Santo Domingo, otra de las joyas emblemáticas de este casco colonial que atrae a tantos turistas cada año. Y acá la fiesta está prendida, sobre todo porque esta noche, acá en el lugar donde yo me encuentro, pues hace pocos minutos se acaba de culminar. Con la prueba de sonido de lo que será este gran concierto de Ana Torrojas y también con la participación del talento nacional con grupos, por ejemplo, como Papá Changó. Debemos también mencionar que el ambiente entre la gente, pues se siente el ambiente festivo por estos 483 años de fundación de la ciudad capital. Y también queremos dar la cordial bienvenida a esta hora, pues al grupo Son Bocé, un talento nacional. Hace tres años me comentaba, pues uno de sus integrantes, ellos están haciendo música, música variada, sobre todo música nacional. Y vamos a aproximarnos a uno de ellos para conversar al respecto de por las fiestas de Quito. Ustedes también les tienen preparados una interesante sorpresa porque lanzan su videoclip. Claro que sí, a nuestros amigos televidentes, pues a través de redes sociales y de YouTube vamos a hacer el lanzamiento oficial del día viernes de un clip de una canción que se llama Aventura, que es nuestro primer videoclip. Pero para el día de hoy les tenemos preparado a todos los quiteños, una música bailable, alegre de parte de ustedes. ¿Con qué nos van a deleitar? Vamos a hacer unas cumbiesitas y no podía faltar el chulla quiteño para festejar a la capital, a la carita de Dios, en este día tan especial que se vienen nuestras fiestas de Quito. ¡Que viva Quito! Muy bien, Juan, ¿qué te parece entonces si les dejo con nuestro público, con ese ¡Viva Quito! ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! Y que viva Quito, con Zombo C. De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio, de mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio. A remolina su tabaco y se va en el fruto maduro. A remolina su tabaco y se va en el fruto maduro. Se naida, camina duro. Se naida, la chanquetera. Se naida, fruto maduro. Se naida, la callera. ¡Eh, eh, me grita del manglar, hormiga de ciudad! Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Se naida, baila mi cumbia. Se naida, baila mi cumbia. Baila mi cumbia. Se naida, baila mi cumbia. Se naida, baila mi cumbia. Se naida, baila mi cumbia. De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio. De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio. A remolina su tabaco y se va en el fruto maduro. A remolina su tabaco y se va en el fruto maduro. Se naida, camina duro. Se naida, la chanquetera. Se naida, fruto maduro. Se naida, la callera. ¡Eh, eh, me grita del manglar, hormiga de ciudad! Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Se naida, baila mi cumbia. Se naida, baila mi cumbia. Baila mi cumbia. Se naida, baila mi cumbia. Muy bien, es la música de Sombo C en esta tarde 5 de diciembre. Como tú decías, Romen, se encuentra en lo más alto estas fiestas de Quito por los 483 años. Siempre las recomendaciones a las familias quiteñas que vayan a desplazarse hacia los distintos eventos durante esta tarde y noche de cuidar a sus hijos principalmente para evitar que ellos se vayan a extraviar. Y, por cierto, protegerse con una sombrilla, de ser el caso, el clima muchas veces de Quito es cambiante. Con esto, amigos televidentes, nos despedimos en esta segunda emisión de Telediario. Ustedes continúan, amigos, en Estudios con más información. Que pasen muy buenas tardes. Buenas tardes, César. Muchísimas gracias por ese informe. Realmente ha hecho bailar a todo el estudio. Así es, todo el estudio está acá. Y están preparándose también para la partida de 40, un campeonato de 40 más grande. ¿Usted practicó ya? No, no sé jugar cuál está, pero prometo que el próximo año poder participar y competir. Lo hacen aquí también en Mavisión y el QRTV también. Nuestros compañeros están listos. Cuatro de la tarde también iniciarán estas partidas. Así es, a todos a disfrutar entonces de estas fiestas de Quito maravillosas, sin duda. Con el calor de la gente y mucha alegría, mucha música, por supuesto. Se respira ya el ambiente de fiesta. Así que a todas las familias que disfruten y a todos aquellos que han venido desde otras provincias también a disfrutar de Quito. Y que viva Quito. Que viva Quito, felicidades. Qu Quarsa. Que viva Quito. Que viva Quito, felicidades. Quito, felicidades. ¡Gracias!